Compañeros, buen día, en directo, en directo, feliz aniversario patrio, así es, y aquí en Palacio de Gobierno, en el Patio de Honor, puntualmente, está todo dispuesto para iniciar las actividades en conmemoración de nuestra independencia. Desde aquí, desde el Patio de Honor, donde nos encontramos, está el Regimiento de Caballería Glorioso Uso de Junín, número uno, Libertador del Perú, quien este año, es importante mencionarlo, será la escolta presidencial, porque recordemos que se cumplen 200 años, si bien es cierto, hemos cumplido en el 2021 200 años de nuestra independencia, pero este año se cumple 200 años de la consolidación de la misma, es decir, de la batalla de Junín y Ayacucho, y por ello, se ha dispuesto que sean ellos, durante todo este año, quienes escolten a la presidenta. Está la farandola, está el Estado Mayor, a la espera de la presidenta Boluarte. Hace unos minutos, los ministros de Estado, en pleno, ya se han dirigido a la Catedral de Lima, para el inicio de esta ceremonia ritual, la misa ITD1, como parte del programa por la independencia, y desde aquí, podemos ver el hall principal de Palacio de Gobierno, al término de las escaleras, a la presidenta Boluarte, a la espera de poder salir de Palacio de Gobierno. Nos la vemos vestiendo un traje, un vestido, parece blanco, lleva la banda presidencial distintivo, que la acredita como jefa del Estado. Fuera de Palacio de Gobierno, en patio de honor, se encuentra justamente el Estado Mayor del Regimiento de Caballería Úsares de Junín, a cargo del Mayor Israel Ruiz Ruiz, quien será quien le rinda los honores, primero al pabellón nacional, y luego a la mandataria, quien ya se acerca a la puerta de Palacio de Gobierno, se alista a la farandola del Regimiento de Caballería Úsares de Junín. Si es un vestido blanco, el que usa la presidenta, me parece que es la primera vez que la vemos con un vestido tan largo, lleva la banda presidencial y en este momento le rinden los honores correspondientes a la mandataria. Ella está acompañada también del jefe de la Casa Militar, el general de brigada José Reate Yachín. Le rinden en este momento los honores a la presidenta y le dan cuenta de que todo está sin novedad. Y además le anuncian que serán ellos quienes la acompañarán a la Catedral de Lima, a la misa y Tedeum. Le rinden en este momento, le dan cuenta a la presidenta primero, suena la farandola de los Úsares de Junín, quienes repetimos este año son la escolta presidencial, la guardia presidencial, al conmemorarse el bicentenario de la consolidación de la independencia, se desplaza la presidenta Boluarte, ya acompañada por el jefe de la Casa Militar, por patio de honor de Palacio de Gobierno, se dirige en solitario, acompañado, repetimos, por el jefe de la Casa Militar, hacia la Catedral de Lima. Viste un vestido blanco, blanco humo, saluda a la presidenta de la República, a los hombres de prensa que nos encontramos en la tribuna, que se haya en patio de honor, y ya por una de las puertas laterales del patio de honor de Palacio de Gobierno, la mandataria ya se dirige hacia la Catedral, para el inicio de la misa y Tedeum. Voltea brevemente la presidenta, está esperando la llegada nuevamente del Estado Mayor, del regimiento de caballería Usares de Junín, para quienes serán quienes acompañen a la Catedral de Lima. Vemos a los tres integrantes del Estado Mayor, quienes le anuncian a la presidenta en esta oportunidad, ya en la puerta del patio de honor, que serán ellos quienes la acompañarán. Piden permiso para continuar con las actividades de la Guardia de Honor, en tanto la presidenta se desplace a la Catedral de Lima. La presidenta, con una ligera venia, autoriza y se dirige entonces ya hacia la Catedral de Lima. Fuera de Palacio, les comento, ya en la Plaza Mayor, la escolta conformada por los integrantes de las unidades históricas de las tres Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, también le rinden honores. Regresamos con ustedes en cabina, compañeros. Directo en directo, RPP. Muchas gracias, Mariano, por la información. La presidenta de la República, vestido blanco, la banda presidencial que le cruza el pecho, también la escarapela, la tiene en la parte izquierda, a la altura del corazón. Vamos de inmediato con... Ramírez. Adelante, Fiorella. Buen día, compañeros. Directo en directo desde los exteriores de la Catedral de Lima. Vemos acá a la presidenta de la República saludando a las compañías de las Fuerzas Armadas que están posicionadas a lo largo del Girón Junín y escuchamos este estruendo de la cita de los camaretazos que anuncian su paso. Está caminando por el Girón Junín acompañada justamente de la escolta presidencial y va a doblar ya brevemente por el Girón de Parabaya que a lo largo se han posicionado los diferentes agrupamientos. Estamos hablando de la FAP, de los Jústeres de Junín y también de la región peruana de la Guardia quienes se han ubicado en los laterales del largo del Girón Carabaya. Se escucha los estruendos de la sala de los camaretazos que van a ser 21 que vamos a escuchar mientras ella se desplaza hacia la Catedral de Lima para presenciar la misa solente y tedeo aunque desde hace 203 años se celebra este acto religioso que es encabezado y liberado por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Entonces camina a paso firme la presidenta de la República que como bien mencionaban usa un vestido, parece que es un sastre de color blanco bastante largo. Ella está acompañada con la escolta de los Jústeres de Junín camina brevemente la presidenta, saluda también o bueno, pasa en realidad observando a la agrupación que está desplegada a los laterales de esta importante vía. Ella ahora va justamente dirigirse hacia la zona de la Catedral de Lima está a punto ya de subir por los escalinatas que justamente direccionan a la puerta principal. Ahora la presidenta va a saludar justamente a la agrupación que está formada, la escolta presidencial. Se dirige luego de caminar todo el Girón Carabaya ha doblado y ahora va a subir por las escalinatas o va a subir por las escalinatas de la Catedral de Lima. Ella sube brevemente ya y se va a dirigir hacia la Catedral de Lima para presidir justamente esta ceremonia. En esos momentos se está solicitando el permiso para dar el descanso a las tropas que están posicionadas a lo largo del Girón Carabaya y el Girón Junín. Entonces luego de este saludo y de esta orden a la agrupación, a las agrupaciones que están a lo largo de estas importantes vías la presidenta pues sube justamente las escalinatas y ya está. Presidenta, algún saludo. ¿Qué le dice al Perú? Da un saludo, extiende sus brazos, su mano, el señor le saludo, ha señalado felices fiestas patrias, se saluda ahora con los padres quienes reciben en la puerta principal de la Catedral de Lima denominada la Puerta del Perdón. Ahora se desplaza por esta alfombra roja donde va a presenciar esta misa solemne y te veo que como señalábamos desde hace 203 años se lleva a cabo cada 28 de julio. Esto luego de que en 1821 don José de San Martín solicitara esta misa para celebrar el fin de la colonia española en nuestro país, directo en directo BRPP.